Hoy desperté Recordando aquel momento en el que yo me perdí Cuando yo creí que tú eras para mí Me equivoqué, solo que siempre es tan difícil Decirle adiós al corazón Y no eres tú, soy yo La que tiene muy roto el corazón Y así la quería Y es que hoy recordé Todo el tiempo que gastamos juntos Y lloré por creer que yo te haría feliz Y yo me equivoqué Solo que siempre es tan difícil Decirle adiós al corazón Y no eres tú, soy yo La que tiene muy roto el corazón Y así me quedé ya 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 Y no eres tú, soy yo La que tiene muy roto el corazón Y así me quedé ya Perdón Perdón Me equivoqué Solo que siempre es tan difícil Decirle adiós Al corazón Adiós Adiós